Hola, soy Inma. Hola, yo soy Miquel. Sí, claro. Pues más bien no. Bueno, porque siempre hay planes de futuro, comprar una vivienda o un coche, y además van surgiendo imprevistos durante la vida y tener unos ahorros siempre va bien. Pues porque me gusta vivir el día a día y no pensar en el mañana. Casi todo el mundo puede ahorrar, aunque sea una pequeña cantidad, lo importante es que se sientan cómodos con ese ahorro, aunque sea un euro al día, que al final son 30 euros al mes, y sobre todo, cuanto antes, mejor, porque el esfuerzo será menor. Desde bien pequeña, en casa nos inculcaban la cultura del ahorro. Pues sí, pienso, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, y hasta el momento ha funcionado bien. Bueno, me obligo periódicamente a ahorrar a través de productos financieros, aparte de que estoy pagando la cuota de la hipoteca, que también pienso que es una manera de ahorrar. Existen múltiples opciones para el ahorro a largo plazo, pero para el objetivo y finalidad de la jubilación, la mejor opción serían los planes de pensiones. Están diseñados específicamente para el ahorro para la jubilación, por eso son menos líquidos, para evitar un rescate con otras finalidades antes de tiempo, y también tienen ventajas fiscales para incentivar las aportaciones a estas soluciones de ahorro. Sí, sí, sí que pienso en el futuro, pero el futuro no está escrito, y vivimos el día a día. Sí, el ahorro me motiva por dos razones. Por un lado, porque tienes la seguridad e independencia para decidir sobre contingencias que te vayan surgiendo, y por otro lado, pues la verdad es que me gusta el poder planificar mis recursos. Uy, la jubilación, eso de momento queda lejos. Cada vez vamos a vivir más, eso es una muy buena noticia, pero también supone que si queremos mantener nuestro nivel de vida y disfrutar de la jubilación, como su nombre indica, en una etapa de júbilo, tenemos que controlar nuestro futuro, tenemos que planificar nuestro ahorro. Ser ahorrador es un acto de responsabilidad para todas aquellas personas que tienen capacidad para ello, porque lamentablemente a día de hoy hay personas que no tienes opción. Sí, hago lo que quiero, tengo lo que me propongo y no me puedo quejar. Creo que sí, que podría mantener este nivel de vida actual, supongo. Te daré solo un dato, Miquel. Según la Comisión Europea, la pensión pasará de suponer el 80% del último salario, como es actualmente, a en el 2045-2050, la edad en la que más o menos te vas a jubilar, supondrá tan solo un 50%. Si quieres mantener tu nivel de vida, tienes que tomar el control sobre tu futuro. Tienes que empezar a ahorrar ya. Sí, estamos ahora en un momento que tampoco no sabemos si vamos a percibir o no la pensión pública, ni qué cantidad. Entonces yo creo que es imprescindible casi tener un complemento a través de algún producto de ahorro, ya sea planes de pensiones o cualquier otro producto. Con el asesoramiento adecuado podemos llegar muy lejos y afrontar el futuro con más confianza. Sabadell Pan es futuro. Son soluciones personalizadas para cada uno de vosotros en función de vuestro perfil y vuestra edad de jubilación. Y es que tomar el control sobre nuestro futuro es disfrutar sin preocupaciones ni en el presente ni en el mañana. Gracias. 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 Gracias.